Un Mundo Sin... Luz Carlos, vení ¿Ah? Voy ¿Qué pasa? Nada, quería avisarte que cambié los muebles del lugar Por el Feng Shui, ¿viste? Ouch Dale, compre un melón y voy A ver, este Ey, mi cabeza Uh, perdón, pelado No, no hay problema Igual melones no me quedan ¿Preparado, hijo? Sí, pa, vamos Un conejo, es tuyo Y ahora continuamos con las noticias Hubo un choque entre dos vehículos Es el accidente número 968 en lo que va del día No hubo testigos, nadie vio nada Como siempre Bárbara ¿Estás aquí? Sí, John Te escribí una carta En mi mente Déjame recordarla Mmm... Bárbara La oscuridad que brindas me ayuda a encontrar el camino Quiero recorrer este hermoso mundo sombrío de tu mano y la... Persiana No Perla Bueno, como sea Te amo Oh, John Yo también te amo desde el primer momento en que te percibí Hey, ¿qué haces? Muévete, inútil ¿Ah, sí? Mmm... Oh... John, cuidado Oh, no ¡El ventilador! Toma ¡Esto! El piano Toma Esto Y esto Y esto Tírale con esto, John Gracias, querida A ver si ahora tenemos Esperen Eh... ¿A dónde se metió? Mmm... 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 ¡Ahí están! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Las veo negras, John No hay escapatoria No te preocupes, Bárbara Esta locura llegará a su fin ¡Ah! Fin No hay escapatoria 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 Gracias.